¡Hola! ¡Hola, Berta! ¿Qué has traído para comer? Pues me he traído unas setitas japonesas. ¡Mmm! ¡Qué buenas! ¿Sabías que las setas son fuente de fibra? ¿Ah, sí? Ah, pues deben ser muy buenas, entonces, para el polesterol y el azúcar. Debe ser por eso que los japoneses viven tanto. Sí, de hecho, es lo que estamos esperando. Estamos estudiando ahora en el laboratorio, son súper buenas para el tracto intestinal. Estoy pensando que en la industria de la seta se desecha un montón, ¿no? Porque los tallos ni vienen. Sí, hay un montón de residuos. Pues podríamos aprovecharlo, porque si tiene tanto contenido en fibra, podría usarse como texturizante o para aumentar la viscosidad de alimentos. Sí, de hecho, si te fijas, los purés de champiñones son bastante viscosos, no necesitan aditivos ni nada. Pues si quieres, podríamos investigarlo. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de las setas con las que trabajamos. Estas serían las setas que nos vienen troceadas y desecadas y nosotros lo que hacemos es trabajar con las setas ya tamizadas en polvo. Lo que comentábamos antes, las setas son muy ricas en fibra y ricas en proteínas. Entonces, nosotros los que estamos, estamos ahora mismo en un proceso de caracterización. Es decir, que miramos a ver de qué se componen estas setas. Hacemos varias extracciones con agua y con sosa y de esas extracciones vemos lo que contienen y para qué aplicaciones se podrían utilizar. Una vez ya hayamos realizado las extracciones, vamos a caracterizar cada una de ellas para ver sus componentes y con su composición exacta buscaremos una aplicación para cada una. como son fuente de fibra podríamos desarrollar prebióticos y por otro lado para las alcalinas podríamos utilizarlo para desarrollar texturizantes de alimentos. Y de esta manera buscar una solución para los residuos que se generan. ¡Suscríbete al canal!